Patricia Togore, directora de comunicación, nos visita una vez más aquí en nuestro estudio, con lo cual se lo agradezco que venga aquí a hacer una visita para contarnos cosas interesantes y es que realmente Marbella está en Movimiento de Nación 24 horas todos los días, ahora mismo ella nos va a contar todos los eventos porque sí que hubo un evento precioso y que le ilusió muchísimo con tantas cosas como ella hace, pero bueno pues la causa de Jesús era algo increíble que nos emocionó a todos muchísimo. Bienvenida Patricia Togore. Buenos días Elena, encantada de estar aquí otra vez contigo. Y nosotros sí que estamos encantados de que venga a contarnos cosas interesantes, además hoy también tenemos otro invitado que nos has traído, que también te lo agradezco mucho. Sí, tenemos aquí también a una persona fantástica que se llama José Enrique Gardé y que ahora después explicaremos un poquito. Pues bienvenido José Enrique, ahora me cuentas de otro tema, como son dos temas totalmente diferentes, pues vamos a ir por parte. Realmente no paráis, bueno pues en Opera Run se han hecho cosas muy bonitas también, como el desfile este gastronómico así con los platos, con... No, no, seguimos con ese proyecto, lo que pasa es que como te comenté la última vez, o sea Opera Run es un cliente más de los lugares que nosotros utilizamos para promocionar o bien para hacer determinados eventos. Entonces seguimos haciendo cosas solidarias y seguimos también con eventos pues simplemente para divertir a la gente y para hacer un poquito cosas diferentes porque si no el invierno sería muy aburrido. Entonces lo del evento solidario de Jesús salió muy bien, de hecho este domingo creo que le llamó su mamá porque tienen un evento que se lo han organizado en lo que es en Marbella, en el campo de fútbol. Entonces es una especie de maratón de muchísimos niños que van a ir allí a jugar al fútbol, por lo menos creo que son 150 o 200. Ellos tienen la barra y bueno pues van a intentar, con dos euros que vale la entrada simplemente, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues sacar algo más de dinero porque a pesar de que hubo gente que está ayudando, ellos siguen con una situación un poquito complicada. Entonces yo animo a la gente porque ahí estaremos un ratito con ellos también acompañándoles. También hacemos cosas divertidas, como tú has dicho, mañana para la gente que quiera. Esto es muy reciente, todavía hay plazo y todo para apuntarse a actividades flamenca, ¿no? Todavía hay porque es más una comida, nosotros lo llamamos flamenco y cucharón. Me ha encantado, me ha encantado. Flamenco y cucharón, es que ya eso suena muy bien, ¿verdad? Que está todo... La idea es hacer un recorrido los viernes en diferentes sitios. Bueno, esto se ha empezado ahora en el restaurante Alevante, que es un sitio fantástico en el puerto deportivo de Marbella, que muchísima gente lo conocerá. Pero precioso, ¿verdad? Algunas vistas ahí al puerto, los barquitos, bueno, precioso. Y la idea, bueno, pues es un flamenco y cucharón, el flamenco es la base y el plato de cuchara, en este caso será un potaje gaditano fantástico que van a hacer, acompañado con una ensalada, con un postre, con una copita de vino y con el flamenco. ¡Qué bien! Entonces, bueno, viene Ana Cabello, acompañada por Miguel el Caletero, y por un percusionista, Juanma, que es el que le llama el canastero. Van a estar ahí, pues, con una cuerda muy flamenca, y ya está el menú, lo hemos puesto a 20 euros, porque tampoco es cuestión de... Yo voy a estar, tú ya sabes que yo mañana tengo mi mesita de 8. Hombre, por 20 euros, un espectáculo flamenco, y encima el cucharón, bueno, que está muy requete bien, vamos. Y ya está, y nada, bueno, pues ya está, la gente está respondiendo súper bien, tenemos reservas. Y esto lo va a hacer, entonces, bueno, cada... La idea es hacerlo viernes, de momento, a lo mejor había una idea de hacer también domingo, depende un poco cómo va respondiendo la gente. De momento, los viernes, ahora va a ser de día, porque la gente también quiere, no está solamente por la noche, sino que quiere salir de día y pasar la tarde, y si el viernes no tienen que trabajar, es perfecto. Y luego, pues, las cosas en la semana que viene, ¿no?, porque tenemos este evento en el que vamos a colaborar, del pedaleo, que ahora nos lo cuenta José. Y aparte de eso, pues, después sí, queremos hacer otro por la noche, queremos hacer otro flamenco con aperitivo, bueno, iremos contándotelo. Bueno, Patricia, vamos por parte de lo de flamenco y cuchano. ¿Cómo hay que hacer para reservar? Porque esto está ya en puerta, o sea, el 5 de febrero, que prácticamente ya, y hay que reservar. Entonces, ¿cuántas plazas tenéis ya? ¿Un total de cuántas? No sé si tiene el aforo para cuántas personas es. Y qué bueno, si todavía, pues, se puede reservar. Está la terraza y se puede. Y sí, en un momento dado hay gente que llama y no puede venir a la comida, o no, porque no hay sitio, o por otras circunstancias, puede venir después, porque es muy grande, ¿vale? A lo mejor para sentarse tiene que ser 60, 80, andamos ya alrededor de los 60, pero, bueno, se puede meter más grupos si todavía se avisa hoy, ¿no? Pero si no, la gente puede venir mañana, tranquilamente, después de la comida, porque eso va a seguir. La idea es seguir por la tarde con el flamenquito, con las copitas y, bueno, y bailando. O sea, que tiene las dos opciones, o bien de ir a comer y tal, o luego, pues, tomar una copita y disfrutar el flamenquito y sin carta bailar, pues, he hecho un bailecito y divinamente. Claro que sí, claro que sí. Que para eso somos andaluzes, nos gusta la huelga. No lo dudes, no lo dudes. Estupendo. Bueno, ahora vamos a centrarnos ya, ya sabes, Patricia, que si lo que tengas un evento, venga, nos lo cuentes, nos llames para que nosotros lo digamos, que sí que es verdad, tanto tú como, bueno, tuvo el compañero también, que es realmente una persona fantástica. Es que esto es una maravilla. Esto, 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 que queremos que la gente lo haga, que vayan, ¿vale? Esto, que también es muy importante, que es para ayudar al cáncer y otras asociaciones. Fue Russell el que habló, José, con él. Le pedí ayuda, 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 y dijo, bueno, hay una barra ahí de como 20, 30, 40 metros, hay muchas cosas que organizar. Exacto. Pues cuéntanos, ¿no? Si te apetece, cuéntanos todos los detalles de este evento. El cartel es muy bonito, vemos la meta, la Asociación Española contra el Cáncer, y el nombre que le habéis puesto también es muy bonito, ¿eh? Pedalea y Dibuja Sonrisa. Pedalea y Dibuja Sonrisa. Bueno, pues es un evento, Pedalea y Dibuja Sonrisa. ¿Es el primero que se hace? Es el primero que se hace, sí. Sí, es el primero que se hace, y es un evento deportivo, lúdico y educativo. Tiene tres aspectos. El acto central del evento es el pedaleo, que por eso el nombre del evento. Vamos a instalar, vienen desde Villarreal, 150 bicicletas de spinning, que van a estar situadas en el Palacio de Congresos de Marbella, en la parte de arriba, en la sala de exposiciones, y se van a impartir nueve masterclasses por parte de los mejores monitores de spinning que hay hoy por hoy en Marbella. Víctor de Dinamic, Paco Porras, gente de Apolo, Juan Mangas, Jesús Mesa, gente de Supera. O sea, van a estar representados prácticamente todos los gimnasios de primer orden de Marbella. Eso va a ser, como te digo, seis clases el sábado y tres el domingo, en horarios de una y media, tres, cuatro y media, seis, siete y media y nueve, y el domingo, ocho, nueve y media y once. Digamos que ese es el acto central. ¿Y todo eso se va a desarrollar? ¿Quién nos apoya? Todo eso se va a desarrollar en el salón de exposiciones, en la sala de exposiciones arriba del Palacio de Congresos, por hacerte una idea, donde se hace el mercadillo de Caritas. Para que la gente más o menos se sitúe, se entra por la rampa, se entrará por la rampa, igual que para el mercadillo de Caritas, y ahí se va a desarrollar esa actividad. ¿Qué más actividades va a haber a la vez? Va a haber una zona infantil, es decir, las familias que quieran ir, que uno de los integrantes quiera pedalear, pero no quiere ir solo, puede llevar a la pareja, a los hijos, amigos, porque va a haber barras y zona infantil. La zona infantil va a haber castillos hinchables, va a haber una cama elástica, va a haber un futbol inhumano, va a haber una portería hinchable, va a haber pintacaras, va a haber actividades para que los niños estén entretenidos. Para disfrutar al máximo, vamos. Y talleres, que los talleres tienen el concepto de educar en solidaridad. Los niños van a hacer manualidades y las manualidades que hagan los niños se van a vender en el mismo mercadillo. No se van a quedar ellos, sino que ellos entiendan que su trabajo está ayudando a otros niños. A la asociación, claro. A la asociación, que ahora hablaremos de los beneficiarios. Y la parte de barras, que es donde Glam Marbella nos está echando una mano fantástica. Le Ross va a estar con nosotros. Sí, estuvimos ayer y desde aquí les agradecemos la ayuda. Van a traer a todo el personal, ¿verdad? Exacto. Y Ambrosia, y Ambrosia Mercado Gourmet nos va a dar también comida, la paella solidaria del domingo, porque va a haber comida tanto el sábado como el domingo. Es decir, que la gente no solamente puede ir a pedalear o puede ir a llevar a los niños. Simplemente por el hecho de ir, tomarse una cerveza, tomarse una Coca-Cola, picar algo y acompañarnos un rato en el tiempo que estemos allí, desde el sábado a las una más o menos hasta el domingo cuando se termine, porque el domingo hay un DJ retro que también nos va a organizar Glam Marbella, que es otro de los actos que tenemos principales. Es decir, la gente a lo mejor no le gusta pedalear, pero quiere ir a tomar algo al DJ. Y por último, y ya no te cuento más porque si no va a ser una agenda demasiado extensa, la gente se va a liar, el sábado por la tarde coincide que es el segundo fin de semana de carnaval. Te refiero a este sábado, creo que es el sábado. No, no, el sábado 13, 13 y 14. Estamos hablando siempre del sábado 13 y 14, no de este fin de semana, sino del siguiente. Coincide que es el segundo fin de semana de carnaval y va a haber una actuación en el Palacio de Congresos de Marbella de dos agrupaciones de Cádiz, Antonio Martín y el Sheriff, y la agrupación carnavalesca de Marbella con curro a su cabeza, con curro romano a su cabeza, nos ha cedido toda la recaudación de ese evento a nuestro acto y a las asociaciones beneficiarias. Y nosotros, como contraprestación, les vamos a decir que se suban a tomar una cerveza o una copa después de esa actuación porque queremos también por la noche seguir la fiesta y que sea realmente un evento de casi 36 horas desde que empieza la primera bicicleta hasta que se vaya el último DJ retro del domingo. Pero esto, vamos, es una gran noticia más de que se debería hacer más progresivamente, ¿no? Déjame que descansemos este año, por favor. Es un evento que me imagino que es verdad que el invierno parece que Marbella pues que inverno como los osos, ¿no? Que estamos como un poquito y entonces estas actividades pues son muy... porque participa toda la familia y esas son deportivas, son sanas, son actividades muy bonitas. También lo de la asociación del cáncer. Claro. ¿Sabes cuántas personas estamos involucradas en eso y hemos tenido algún familiar? Claro, los beneficiarios son dos asociaciones en concreto. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer concretamente pues su sede de Marbella que va a ser la beneficiaria del 50% de la recaudación y otra asociación que es Objetivo Diagnóstico. Objetivo Diagnóstico es una asociación que está conformada por familias en donde alguno de los integrantes tiene una enfermedad sin diagnosticar. Si ya es un drama tener una enfermedad grave crónica o incluso terminal bastante más complicado es no saber qué tienes. Es decir, familias que van a los hospitales a que les digan lo que no tienen, no lo que tienen. Entonces, bueno, pues esta asociación se está creando ahora. La familia de Enrique y Susana que tiene una niña Sofía de 10 añitos está afectada por una enfermedad que no saben qué es. Ellos son los precursores los precursores de esta asociación y bueno, son un poco el germen de este proyecto. Cuando en mayo los conocimos por la tele dijimos algo hay que hacer para ayudar a esta familia. Ellos están montando su asociación por su lado y nosotros vamos a intentar a través de este proyecto inyectarles un poquito de liquidez para que puedan avanzar y no solo quedarse en donde están sino porque familias sin diagnóstico hay en todas. Hay muchísimas. Esperemos que acudan muchísimas personas también si quiere decir un contacto para más información una página web Nuestra página web y nuestro Facebook nuestro Facebook está metiendo post prácticamente todos los días hoy hemos subido por ejemplo el del mano con Abuel que nos va a hacer una actuación gratuita en la hora de los niños el domingo a las 12 y media aproximadamente van a venir el domingo parte de la 501 de la Legión 501 de Star Wars para que los niños se puedan hacer fotos si quieren venir disfrazados toda esa información en nuestro Facebook Pedalía y Dibuja Sonrisas nos pueden seguir en Twitter nos pueden seguir bueno en tu cadena en tu programa por supuesto que sí lo que queráis siempre de verdad que es un evento que lleva mucho trabajo organizar todo eso así que esperemos que tenga un gran afro para muchísimas personas y disfrute con esas actividades eso esperamos así que de verdad además tiene continuidad o sea que empieza el sábado y termina el domingo el domingo o sea que por la noche vamos a estar allí por la noche con la barra el alcohol fuerte se va a servir exacto durante el día no va a haber porque no está permitido durante el horario de estiria a lo mejor cervecita cervecita pero nada más después ya de las 11 de la noche que terminan las clases máster es cuando se empezará exacto la fiesta de disfraces invitamos a toda la gente que vaya a los carnavales y que vaya al pasacalles que luego allí cuando termine el pasacalles el sitio de encuentro el sitio de encuentro después del pasacalles es el palacio de congresos la fiesta de la fiesta y todo el mundo disfrazado y todo el mundo disfrazado claro que sí bueno pues muchas gracias por estar aquí enhorabuena por este evento además solidario por una causa que es la asociación a continuación vamos a hablar con nuestro dietista con Rafael Estrada que vamos a preguntarle también la recomendación porque por lo visto también la alimentación influye mucho en tener o no tener cáncer así que nos vamos a informar también con nuestro dietista de VitaSani muchísimas gracias y ya sabéis que cuando queráis es siempre bienvenido y gracias a Patricia por haberme traído bueno Patricia es también de verdad una parte importante porque está siempre yo creo que ella cuando duerme se está creando está apuntando es que se me ha ocurrido esto no para yo no soy la única cabeza pensante tú lo sabes perfectamente te empete para aquí y para allí de vez en cuando pues muchas gracias y nos vemos este fin de semana y el que viene este fin de semana mañana y el que viene también y el que viene el que viene el que viene el que viene si alguien está interesado todavía puede llamar y sabéis bueno donde tiene que llamarla repítelo otra vez Patricia con mi teléfono que es lo mismo como si fuera el de Russell José Luis que sabéis que todos somos los que lo estamos organizando pero dilo lo ponemos en pantalla si lo ponéis en pantalla o por la radio por si acaso el 669-884-832 pues gracias por venir y nos vemos vale nos vemos esta semana y nos vemos y nos vemos y nos vemos